Para poner en contexto lo que acaba de mencionar mi compañero José, hemos invitado hoy a Óscar García, experto en transporte aéreo y ex piloto de la aerolínea, de una aerolínea en Boeing 747 y 777. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy desde Madrid. Gracias Alejandra. Como experto en este tema, ¿crees que es demasiado pronto o tenemos ya la información suficiente para concluir las causas de los accidentes por este tipo de avión, el tipo Boeing Max 8? Alejandra, efectivamente tenemos ciertas causas, pero no ni de cerca todas las causas. Primero de todo es una gran tragedia en un tipo de avión, en dos ocasiones en menos de un año, nuestras condolencias son con las víctimas y sus familias. Sin embargo, lo que tenemos que prestar atención, Alejandra, es no solo al avión y a sus pilotos, sino al resto de las actividades que se llevan a cabo antes de que ese avión despegue, el mantenimiento de ese avión. El avión entró en servicio solo hace dos meses. Hay que ver las regulaciones del país, el nivel de seguridad de la línea aérea. Es una amalgamación de datos que hay que estudiar y que tomará, en este caso, semanas, porque va a ser muy rápido. ¿Afecta de alguna manera en la tragedia de Lion Air, Óscar, el hecho de que el avión fuera nuevo? Sí, efectivamente. Los aviones nuevos a su entrada en servicio tienen ciertos, lo que se llaman pequeños problemas de entrada en servicio. Sin embargo, la expectativa de cualquier pasajero debe ser que los mecánicos y los pilotos de esos aviones nuevos que entran en servicio están calificados y tienen experiencia suficiente para atender a las pequeñas irregularidades que se lleven a cabo. A mí me llama mucho la atención y creo que todos debemos prestar atención, además de Boeing y del avión 737, a la composición de la tripulación de pilotos y de los mecánicos que prepararon ese avión al vuelo. El avión llega a manos de los pilotos después de pasar muchos controles de seguridad. Tenemos que prestar atención también a todas las variables. Oscar, ¿cuáles son las diferencias entre un Airbus 320, por ejemplo, y un Boeing 737, ya que son dos cargas muy similares? Mira, Alejandra, son dos aviones muy parecidos. De hecho, el Airbus 320 Neo es el equivalente al Boeing 737 Max. Aviones nuevos, mejorados, con gran tecnología. Lo que es muy importante es que esa tecnología esté en manos de operadores, pilotos y, sobre todo, prestemos atención a los mecánicos de mantenimiento. Muy importante, en el caso del Lion Air, vimos que el avión ya se entregó a los pilotos con problemas. Hay que prestar atención a toda la componente, a todo ser humano que toca ese avión antes y durante el vuelo. Un comentario, hablando de tecnología, y creo que es importantísimo destacar esto por lo que acaba de mencionar. Hubo un comentario de Donald Trump en Twitter sobre el tema que me llamó mucho la atención y quisiera leérselo a usted. Los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar. Ya no se necesitan pilotos, sino científicos informáticos de MIT. ¿Qué opina de este tema, de este comentario por parte del presidente de Estados Unidos? ¿Estaría de acuerdo? Efectivamente, vi el tuit y el presidente está, estoy de acuerdo con él, a la mitad de lo que dice. Lo que falta en ese tuit es decir que los pilotos deben estar preparados para pilotar el avión con sus computadoras, pero también para pilotar el avión manualmente en caso de que ellas fallen. Yo creo que el presidente está, sin saber exactamente cómo decirlo, atendiendo a que los pilotos deben ser entrenados para ser pilotos en caso de que la tecnología falle. En este accidente Lion Air y el accidente de Ethiopian empieza ya a apuntar las condiciones a que la falla posible tecnológica del avión no fue atendida por los conocimientos básicos que deben de tener los pilotos si falla esa tecnología. Como pasa precisamente con los conductores que tienen un carro autónomo, pero bueno, eso ya es otro tema. Por último, pese a los accidentes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que hasta el momento su revisión de la tragedia no ofrece una base para ordenar que se deje de usar. ¿Deberían organizaciones o agencias de los países fijar los parámetros para dejar un avión en tierra, como por ejemplo es el caso ahora en más de 10 países con el Boeing 737? Alexandra, los parámetros están fijados y las medidas de seguridad están clarísimas. El FAA y las aerolíneas americanas y canadienses que han decidido no parar este avión en servicio tienen gran confianza en sus procesos de seguridad. Es muy importante, y no me malentienda este comentario, entender que todas las aerolíneas y todos los países no tienen los mismos niveles de seguridad, y eso se ve en las estadísticas. Creo prudente, países cuyos niveles de seguridad son más bajos, creo que es prudente parar esta flota, pero en los países con las medidas más altas de seguridad es lógico que el avión siga operando. Hace, muy recientemente volé en un MAX 8 de Washington a Miami y con American Airlines, y con total confianza puedo decirles que el avión debe seguir en servicio hasta que haya más evidencia. Al menos en Estados Unidos, como acaba de mencionar. Muchísimas gracias, señor García, muy interesante de verdad sus puntos de vista y su análisis ante este tema. Que tenga un buen día. Gracias Alejandra, muy amable.